Hay cosas que me tienen preocupada que yo no me explico porque en el único lugar que tengo sexo es en mi acta de nacimiento. Esta se me quedó prendida. Este negocio de la muñeca no me está rentando. Yo veo que a Junior le está yendo mejor porque... Junior vende larga y le va mejor que a mí que vende muñeca entera. Voy a tener que encontrar esa que se hizo. Esa es para Juli. Esa es tú la hiciste, tú la encampanas. Pero bueno, vamos. Diablo, ya me descubrió. Esa es la mujer que come la café. No, 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 no. Para ver si alguien cae en el gacho y se la lleva. Salud. Salud. Este muñeco me lo ha alquilado. No, 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 no. Ven, ven, ven. Este muñeco viene y me lo ha alquilado una silla toda la semana. Buena, maestro. Esta no me ha dañido porque a esta yo le he puesto el pelo corto. Se me ha puesto largo. Le he quitado. Le he puesto. Y como quiera la cara se le ve. Como quiera se ve. Yo creo que usted está equivocado. Ahora tiene pánico. Esto es una boca. Sí. Mire, mire, mire. Mire bien esa muñeca, mirela bien. No la vamos a ver. Usted la tiene aquí y no sabe lo que tiene. No la vamos a ver. Oye. No la vamos a ver ella. Usted debe cuidar esa muñeca. Porque mire, yo nunca la he visto. A mí me la ha. Quedó retarto. Esa es una reliquia. Usted tiene que cuidarla. A mí me venía a buscarla aquí del museo y yo no la vengo. No. Cuídela. 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 Que se tenga pareja. Todos los días no. Y bonita. Y bonita así. Que se mantengan sin hacer cenar. Sí. Ay mamacita. Cuídela. Tengo nueva adquisición. Saludos. Saludos. Ah, caramba. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Usted está aquí? Caramba. Qué sorpresa. Qué bueno. Por fin me va a dejar descansar la chiva. Yo le iba a comprar una, era para llevársela, metiendo una chiva loca. Usted no sabe cuál es el problema de él. Hoy en realidad estoy usando a su mujer. Sí, entonces, sequilla. Sí, porque es chivero como el diablo. Cuando usted ve a un hombre solo, mire, es porque le gusta la chiva, eso es. Mire, tengo nuevas adquisiciones aquí, esta muñeca. Esa muñeca, esa muñeca, oiga, usted va bien. Yo le barateé a Valé y me hice esa. La debarató y hizo esa. Y no le barateó alguna más, muñeca. Lícue, lícue, muñeca. Oye, pero esta muñequita está bien. Está bonita, ¿eh? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Te puedo ver? ¿Te muevas? ¿Te muevas? No, pero ustedes se conocen de antes ya. No, no, no. Primera vez que pasa muñeca. Primera vez. Yo la compré de medio uso. Cuidado que viene a mi tienda con ella. Mire. Mire esa máquina. No llega. La crema. La crema. ¿Sabes qué significa eso? Ella tiene que haber muñeca, pero cuando yo le quita ese metido le gana. Le gana, mami. Eso. Pero yo no había visto una muñeca transsexual que le pique el frío, mire. Sí. ¿Y cómo le pique el frío? Vamos, ¿te sabes? Vamos de esa muñeca. Esa muñeca cuando viene a empezar con una baila más grande. Sí. Esa muñeca. Esa muñeca. No, esa muñeca me da barata a mí. No, no, no. Esa muñeca me da barata a mí. Yo no tengo cuenta de la muñeca. Es el pilonero ese así. Yo tengo que tenerla en la plaza. No, no, no. Esa muñeca la boca. Dale cariño. Ah, pero la muñeca se inyecta los labios aquí también. ¿Por qué la inyecta? ¿Por qué la inyecta? Esa muñeca es jacaranda. Esta yo tengo un chip para probar. Ah, lo probar. Este es para probar. Esta usted la da nueva. Una pregunta. La bonita, la bonita muñequita. La verdad que jacaranda le dan a probar aquí esa. Sí, aprobada. Una pregunta, una pregunta más. Usted ha visto el sancochito y anda de antrópica. El que te la haga la bailita. El sancochito. Tú te lo metes y dices, oye, bueno. Pero el otro... Pero es el chiquito. El grande y grande no hay guapo. Ellos preparan el chiquito bueno. El chiquito. Es un consomé. Es un consomé. Ahora el grande, el grande. Bueno, pues déjeme ese consomé ahí. Entonces, pues ya acaso, sí. Ah, mire, mire la muñeca que tenemos aquí. Vea, que ya que las muñecas se están inyectando todas. Pero usted la inyecta también. Usted... 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 Usted es la única muñeca que viene consumiendo mal ahí. ¿Qué? A ti, mi duele. Ah, por Dios. Usted me puede dejar probar con esa ahí atrás. No, ¿cómo te lo vas a hacer? ¿Qué? ¿Se ha probado? A probar. A probar. Ahora, ¿también te quiere probar? A ver. No, 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 no. Venga. No, no, no. Venga, no, no. Apagas con la seguridad. No, no, no. Si usted quiere probar yo, no puedo comprobar. Yo siempre he tenido una tisra en la muñeca, siempre. 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 ¿Usted sabe lo que es una tisra? Que yo siempre la tenía. Me está mal. Mira, y la misma medida, mire. Sí, también. Mira, no tengo ni que subir ni que bajar, mire. ¿Usted sabe que son 10 mil dólares? ¿Este? ¿Qué? La muñeca. No, no. Espérate, espérate. Pago una pregunta para irme. Ya, para allá. No, no, no. No, no. No, no. Ya, pero hasta la muñeca está en el pueblo. Ya, pero entonces no. No, no, no. Y esta muñeca, esta muñeca hay que ayudarla, porque esa mire le da otro persona en la vida. A ver. No, no. No, no. No, no. Ho. 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 Ya, me voy. Me voy. Estoy desesperado. Estoy desesperado. Son 10 mil dólares, ya lo sabes, pero puedes pagar con tarjeta o efectivo y se lleva la que usted quiera. ¿Qué pasa? Llévame a mí. Ojalá. O sea, a ti no te va a llevar ni el diablo, ¿no? A ti, térima. Tú sabes que yo soy cliente de aquí, fijo. Yo sé, fijo, fijo, de aquí. Sí. Hoy, hoy, por el día de hoy, en oferta. Yo no creo que son 500 pesos. Hoy. Pero que yo, yo vine, yo vine porque yo dije, yo soy de aquí. ¿500 pesos usted? Sí, hoy. Y lo del villano está funcionando. Está bueno, fijo el tiempo. Después del trallón de chujito, le ha levantado la cabeza la mano. Ah, al contrario. Y ahí para allá, cuando yo era un ciego, no iba más. Ya que está yendo. Sí, porque... No, pero 500 pesos. Él se le bebía a los clientes y todo. Sí, sí, sí. Pero 500 pesos, no. Pero yo soy cliente de aquí, por eso que los negocios no avanzan. ¿Cuánto te he gastado yo en toda esta muñeca? Que me le tiré agua. Ahora tiene razón. Esta muñeca la he probado yo toda. La verdad, la verdad. Usted ha sido un cliente bueno. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Si no, porque usted ha sido un cliente de aquí. Sí, ahí tiene. Sí. Sí. Ah, mire esto. Yo sabía. Ahí tiene. Esa es una cremita muy buena para la muñeca. ¿Para la muñeca? Sí. ¿Cuál me llevo esta? No, 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 para la muñeca suya, para esta. ¡Váyanme! 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 ¡Váyanme!